Hoy vamos a preparar arroz con marisco. Normalmente como decimos en Dominicana, locrio de pescado. Eso queda riquísimo. Aquí tenemos camarones, filete de pescado fresco, bacalao, que no se devorona fácil. Por eso elegí el bacalao fresco, para que no se devorone el arroz mientras se coce. Y calamares. Pueden utilizar también bacalao seco, remojado el día antes, para desalarlo y al otro día está fresco. Arenque. Uy, eso queda riquísimo con todo eso. Utilizaremos puerro, un poquito de ajo y cilantro seco. Ahora vamos a rosolar, a dorar un poco los, el marisco con un poquito de sazón morido ya. Luego le vamos a poner azafrán, para darle ese colorcito. Y lo sorpreguemos también con un poquito de pasta concentrada. Ahora voy a poner una cucharada de pasta concentrada. Es el tomate. Le voy a agregar los, el marisco y el cilantro molido con el otro grano de ajo. Le ponemos el marisco, el marisco, el pescado, sin agua, ok? Que quede ese quesito. El pescado no necesita mucha cocción. Cuando lo rocemos un poco con el sazón, le ponemos, lo sacamos a parte. Y podemos cocinar el ajo con un poquito de saldo de pescado. Y cuando esté seco el ajo, le ponemos el pescado y lo tocamos a cocer a fuego, a vapor, por 10 minutos. Con el cilantro molido. Merece saborcito que se mezcló. El puerro se lo ponemos de último, ya cuando la roca se esté al servirse. Las gambas de último, porque la gamba sí no necesita mucha cocción. Después vienen un poco duras. Ahora vamos a sacar el pescado de aquí. Ya tiene el sazón ya con un... Ok. Ahora sacamos el pescado para poner el arroz en el caldo del pescado. Del pescado, a cocinado. Del caldo del pescado. Sacamos el marisco aquí. Para poder a cocinar el arroz en el líquido del pescado. El pescado lo pondremos ya cuando vayamos a sacar el arroz a vapor. Ahora, pondremos el arroz en el líquido del pescado. Ponemos un poquito del azafrán. Ponemos un poquito de pimiento. Y el arroz ya lavado. Un libro de arroz. Para que ustedes quieran utilizar el arroz, dependiendo de la gente que haya en la casa. Veamos que se seque el arroz y el agua ahí. Secando. Al principio le dije que sacábamos el marisco porque se ablandaba, se ponía, se pone duro cuando se deja cocer mucho. Ahora cuando vayamos a cocinar el arroz en el vapor, le ponemos el marisco. Ya secó el arroz. Lo vamos a poner un poquito a vapor solo, sin el pescado. Todavía no se lo vamos a poner porque... Vamos a esperar que se cocine un poco a vapor antes de poner el pescado. Para que el pescado no se ponga jalosto. Por tanto, tanta cuestión. Para moer fuego, fuego lento, dejamos cocer al vapor. O papel aluminio para que coja el vapor. Por 10, por 10 minutos. Y queda ahí bien tapadito. Ahora, ven que ya le faltan unos minutitos para, unos 5 minutos para terminar la costura. Ahora le ponemos el marisco, que ya en esos 5 minutos él no se va a poner jaloso. Como ven, lo tapamos a vapor por 5 minutos. Ahora le ponemos el puerro. Un poquito del fuego, este, me parece que es mucho. A la gente que le gusta mucho, le ponemos todo lo que quieran, pero después. Le ponemos otro poquito. Ahora lo tapamos por 5 minutos a vapor. Fuego lento. Después de 10 minutos más o menos, esto está listo. Vamos a probarlo a ver cómo quedó. Riquísimo. Tenemos ya, el ocrio de pescado marisco. Listo. Lo acompañamos con una ensaladita. Y un vino blanco. Listo. Vamos a probarlo. Gracias. Gracias por ver el video.